Conocí a un hombre. La menopausia me ha vuelto un incendio. Estoy hot. ¡Hot! ¡Lola! ¿Y tú? Seca. Pobre. Como el día en la playa cuando te conocía. ¿Qué demonios hicieron nuestros papás para que a los tres no vaya tan mal en las relaciones sentimentales? Dani, enfócate. ¿Tú no eras feliz cómo se convocó? ¡Huevorazo, puta! ¡Huevorazo y puta! ¿Se puede saber qué haces? Te mando fotos para armar tu perfil de Tinder. No, a todas no le vas a poner me gusta. ¡Dá, dá, dá! Ser fugitivo es que vale no ver. La lipa no vayan. ¡Cuánto vayan! A esa, por ejemplo, que le has puesto me gusta o no me gusta. ¡Cuánto vayan! 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 ¿Quién diría, no? Tú y yo, juntos, después de tantos años. La vida te da sorpresas. Y que te complace ver que poco a poco solo pienso en ti. No es que bailar. Contigo he vuelto a tener orgasmo. Perdón. No escuché qué. Disculpa. No fue mi intención. Solo quiero tenerte muy cerca de mí. ¡Ay, saca, saca el aguardiente, por favor, cuéntame todos los detalles asquerosos! No, no hay detalles asquerosos en este vínculo. Pobre. Tú y yo estamos locos de amor. Locos. Locos de amor. ¡Oh, oh, oh, oh! Tú y yo, tú y yo, tú y yo estamos locos. No sé, ¿cómo hacemos? ¿Dónde quieres ir a sazonar este lomaso? Porque ya lo tengo bien saltadito.